Nosotros tocamos aquí con la Copa José Fabián de los Saleros del Barranco Hay un aplauso aquí con el Copa de los Saleros del Barranco Que suena ¡Vamos! 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 y mucha sinceridad. Para un hombre valiente que le de tu corazón te tengo mucho respeto, también mucha admiración para un hombre valiente que le de tu corazón 3 5 6 7 6 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 Un poco de siempre listo para la participación Yo tengo 100 problemas, pero digo con razón No vaya a ser que un fantasma Les haga su aparición Hay que seguir adelante como el fallecido Yo me he pedido dos malos Yo no me despares de trigo Por ello para la gente Y en la poquita amigo Yo salí de pelo al banco Yo me vine a cantar Los ruidos de mi madre Me gusta mucho escuchar Como es el alma Que no voy a ir a tocar Un aplauso, que es venha ese aplauso Un aplauso, un aplauso Rápido Bien Un aplauso